¡Llegamos! ¡Llegamos! Veamos qué brillante movimiento planeaste. Ah, Kratos, creo que no deberías... ¿Sabes qué? Olvídalo. Me gustaría verlo. ¡Llegamos! ¿Hermano? ¿Dónde estamos ahora? ¡Tyr! Tú enviaste la invitación. La hubiera firmado. Pero era importante que vinieras por tus propios motivos. Entonces no eres una ilusión. En persona, viejo amigo. ¿Qué quieres? Sé con lo que estás luchando, Espartano. Lo entiendo más de lo que te imaginas. La vergüenza. La vergüenza. La duda. La pregunta. Para la cual no podía encontrar respuesta hasta que llegué aquí. Hace mucho tiempo. y atravesé esa puerta. ¿Qué hay allí? Oh. No. No vine para arruinarte la sorpresa. Solo para ayudar a que te prepares. ¿Por qué? Porque puedo. Porque para nosotros, la lucha ocupa el cuerpo. Mientras que la mente resuelve el resto. ¿Por qué? No estás listo. Aún. Muéstrame. Lo siento. ¿Por qué nos atacas? Considéralo como un juicio por combate. Cuando Kratos pueda derrotarme, sabremos que su mente logró su cometido. Ahí está. зайme ir. Muy bien. qué o O Oh mud Agustin ¡Suscríbete! 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 ¡Mejores instintos! ¡Ese hombre está listo para ganar! ¡Está listo para avanzar! ¡Encima de ti! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Creo que me acabo de sobrepasar! ¡Vamos! 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 Quizás ya estés listo Yo... ¿Te soy honesto? Nadie puede decidir eso por ti